La Navidad de los Pobres Los regalos van y vienen y a su casa no llegará En el hogar de los Pobres lo hay cena de Navidad Tan solo caritas tristes te dan ganas de llorar Tal vez el año que viene así nos decía mamá No tiene ni dirección a eso llega su pobreza Santa Claus y Reyes Magros es por eso que no llega El Salvador nació en un pesebre un veinticuatro en diciembre Qué grande es el parecido la cuna de los Pobres Con la cuna del Rey de Reyes Cada Navidad se preguntan Con los ricos siempre vas No importa si algunos de ellos se habrán portado muy mal A niños buenos y pobres ¿Cómo les vas a explicar? Corazón lleno de amor No dejes que se los pierdan Canciones de Navidad De esperanzas que no mueran Y si en esta noche buena Alguien tocar a tu puerta Si lo invitas a pasar Tal vez el mismo Jesús Quiere que lo invites a tu mesa Feliz Navidad y Año Nuevo Les desean tus amigos los rehenes Y un servidor Javier Torres Confhake El Dias Y ungro Con la cuna de las Y unparty Y Em